¡Muy bien! Bienvenido a nuestra Masterclass de hoy en la cual te voy a enseñar los 5 pasos para convertirte en un marketer digital altamente remunerado. Mi nombre es Patrick Wind y durante los próximos 45 minutos te voy a enseñar los pasos exactos que a mí me han permitido aparecer en la lista de los Forbes 30 under 30 de los mejores marketers de toda Europa. Pero no te preocupes, esto no es un típico webinar donde el presentador solo habla de sus propios éxitos para motivarte y al final te intenta vender su curso online. No, esta es una verdadera Masterclass en la cual te voy a presentar un guión fácil de seguir para que tú también puedas lograr tus objetivos y realmente ganarte muy bien la vida como profesional de marketing digital. Igualmente ya te puedes imaginar que no hemos montado toda esta gran Masterclass, el funnel automático y todos los ads solo porque somos tan buena gente, ¿verdad? Entonces, hacia el final sí que te voy a presentar nuestro programa de coaching de la Ads Accelerator Academy que te ayudará a realizar estos 5 pasos con un sistema probado por el cual ya han pasado cientos de alumnos de toda España y que les ha ayudado muchísimo en ganarse muy bien la vida con su profesión de marketing digital. Entonces, vamos a por ello con nuestra Masterclass de hoy con el título Los 5 pasos para convertirte en un marketing digital altamente remunerado. Esta Masterclass es ideal para todos los que quieran iniciar o escalar su propio negocio de servicios de marketing digital como por ejemplo freelance manejando campañas para sus clientes o consultores realizando auditorías, talleres o coachings pero también para cualquier tipo de agencia ofreciendo servicios de ads para marcas. Y la verdad que no importa si tú haces Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, Snapchat o incluso TikTok Ads. Esta Masterclass realmente te va a aportar mucho valor porque en los próximos 45 minutos vas a aprender cómo ganar de forma estable más de 10.000 euros cada mes con tu propio negocio de marketing digital utilizando sistemas planificables, repetibles y escalables. Cómo poner focus en las personas, tareas y clientes adecuados para convertirte en un especialista altamente remunerado y no un generalista. Vas a aprender cómo generar un flujo constante de nuevos clientes de alto valor a través del LinkedIn orgánico, quiere decir sin invertir ni un euro en anuncios y cómo aumentar las tarifas de tus propios servicios generando mejores resultados y fortaleciendo tu propia marca personal como referente conocido en tu industria. Mi nombre es Patrick Wind y según la revista Forbes, soy uno de los 30 mejores marketers de toda Europa. Empecé mi negocio de marketing digital con 22 años en Austria y me mudé a Barcelona con 26 años. Ahora genero más de 100.000 euros cada mes con nuestros tres programas. Digo nuestros productos porque no lo hago yo solo, sino que juntos con estas personas maravillosas. Este es nuestro equipo de Ads Accelerita. Hola a todos. Hola. Muy bien. Y ahora seguimos trabajando. Vamos. Somos un equipo de 11 personas pasados entre Barcelona, Madrid y Alicante. Estos chicos atienden nuestros nuevos alumnos por teléfono. Este chico maneja todos los procesos operativos. Estos chicos son los mentores en nuestros grupos de soporte y estas chicas crean todo el contenido audiovisual para nuestras redes sociales y vídeos muy chulos como este. ¿Pero qué hacemos realmente aquí en Ads Accelerita? Bueno, tenemos tres productos diferentes. Mira, te los enseño. Primero, primero tenemos nuestro Ads Accelerita Program. Después tenemos nuestra Ads Accelerita Academy y también tenemos nuestro Mastermind. Vamos a empezar con el Ads Accelerita Program. Es un programa de seis semanas que te ayuda a dominar Facebook e Instagram en toda su profundidad. Tienes un contenido online sobre cómo encontrar al público que realmente va a comprar tus productos o servicios y cómo crear estos anuncios que realmente les van a convencer. Y también cómo optimizar tus campañas y muchísima más información sobre Facebook e Instagram Ads. También tienes un grupo de soporte 24-7, quiere decir de lunes a domingo en cualquier momento del día, donde puedes hacer tus preguntas en nuestro grupo. Y adicionalmente, facilitamos todas mis herramientas y checklists para que realmente puedas aplicar este conocimiento a tu propio negocio. El Ads Accelerita Program tiene un coste de 790 euros. Nuestro segundo programa es nuestra Ads Accelerita Academy. En nuestra Academy te enseñamos cómo puedes crecer tu propio negocio de freelance, consultor o agencia. Es un programa de ocho semanas con casi 200 vídeos de contenido en el cual te enseñamos exactamente esto, cómo puedes escalar tu propio negocio. No solo hay vídeos online, sino también hay mentorías, hay llamadas de coaching cada semana con uno de nuestros mentores en un grupo pequeño con otros emprendedores muy motivados. Y aquí también tendrás un grupo de soporte durante todo un año. Y el programa de nuestra Ads Accelerita Academy tiene el precio de 2.990 euros. Y el tercer programa de Ads Accelerita es nuestra Mastermind. En nuestra Mastermind te podrás convertir en el número uno de tu industria. Básicamente tienes aquí más contenido online sobre Facebook Ads avanzados, omnicanalidad, montar funnels, etc. Y también hay coaching calls semanales, pero no con cualquier mentor, sino directamente conmigo. Y también tenemos un grupo de soporte, pero no en Facebook, sino en WhatsApp, para todavía tener más contacto directo. Y hacemos masterclasses físicas aquí en Barcelona, donde realmente podrás hacer networking con todos los otros miembros de la Mastermind. El programa de la Mastermind tiene el precio de 9.850 euros y se paga una vez al año, porque es una membresía anual. Entonces, los tres programas que tenemos en Ads Accelerita es el programa de Facebook e Instagram Ads, la Academy, donde tú puedes escalar tu negocio de freelance, consultor o agencia, y la Mastermind para convertirte en el número uno de tu industria. Y si tú te preguntas cómo generamos más de 100.000 euros cada mes con esto, pues básicamente es porque cada mes vendemos 60 unidades de Ads Accelerita, 15 de Academy y 2 de Mastermind. Pero ya paro de hablar de mí y vamos a hablar de ti y cómo tú puedes tener éxito a largo plazo con tu propio negocio. En este mundo de marketing digital hay básicamente 5 pasos que debes aplicar a tu propio negocio si deseas ganar más de 10.000 euros cada mes. Y básicamente son estos. Primero, hay que aplicar focus en tu vida y en tu negocio. Tienes que convertirte en un especialista y no un generalista, si realmente quieres ganar mucho dinero. También te recomiendo mucho que encuentres a clientes de alto valor, por ejemplo en LinkedIn, que te voy a enseñar en este vídeo. Paso 4. Hay que generar grandes resultados con tus anuncios para estos clientes una vez que los hayas encontrado. Y gracias a todos estos resultados, podrías fortalecer tu propia marca personal para garantizarte el éxito a largo plazo. Y ahora vamos a empezar con el primer paso. ¿Cómo podemos aplicar focus en tu vida y en tu negocio? Y cuando hablamos de focus, hay que tener en cuenta lo que Steve Jobs describe muy bien. Es que la gente piensa que focus significa decir que sí a aquello en lo que te quieres enfocar. Pero no es así. Significa decir que no a otras cientos de ideas buenísimas que hay. Y por eso me gustaría enseñarte ahora cómo puedes enfocarte primero en las personas correctas. Porque tu energía es muy escasa. Inviértela sabiamente. Hay que tener en cuenta que tú eres la media de las cinco personas con las que pases más tiempo. Por eso te recomiendo que te quites encima sobre todo a estas personas tóxicas que son negativas y que no te apoyan de verdad. También tenemos que enfocarnos, tenemos que centrarnos en las tareas correctas. Y lo del multitasking está muy bien, pero te recomiendo que haces single tasking. ¿Y cuáles son las tareas en las que nos tendríamos que enfocar? Pues mira, hay esta matrix que se llama Eisenhower Matrix que te lo demuestra muy bien. Hay las tareas que son importantes y urgentes. Estas son las que tendríamos que hacer. También hay tareas que son importantes pero no tan urgentes. Pues estas tareas tendríamos que planificar. Tenemos que planificar para cuándo los vamos a hacer. Y todas estas tareas que no son importantes o los delegas o los eliminas completamente. Y hay que enfocarse también en los clientes de alto valor. Que son los clientes correctos desde mi punto de vista. ¿Y cómo vamos a encontrar estos peces gordos para resolver sus problemas verdaderos? Pues lo que yo te digo es que hay clientes que están iniciando y solo se quejan de todo. Pues estos fuera, ¿de acuerdo? Es mejor coger clientes que ya tienen algo de seguidores, ya tienen tráfico en su página web, quizás tienen una represencia offline. Tienen algo que nosotros llamamos una ola que tú puedes surfear con ellos, ¿vale? Y no pierdas tu tiempo con estos small fish, con estos peces pequeños. Porque invirtiendo el mismo esfuerzo, la misma energía de tu parte, si lo aplicas en un cliente más grande, podrás obtener muchísimo mejores resultados, tanto para ellos como para tú mismo. Y para que tú puedas cobrar tarifas interesantes a estos peces gordos, hay que especializarse. Ya no es más suficiente decir, bueno, yo soy bueno en todo y tal. No, no, hay que especializarse, por ejemplo, en un canal o en una industria. Y te voy a enseñar ahora exactamente cómo te puedes convertir en un especialista para ganar más que todos los generalistas. Y cuando hablamos de especializarnos, puedes especializarte o en Facebook Ads, o en Google Ads, o en YouTube, o en social media orgánico, o en páginas web, o en CRO, lo que tú quieras. Estos son los diferentes canales de marketing. O también te podrías especializar en una industria. Por ejemplo, yo soy el experto de e-commerce. Otros pueden ser expertos de lead generation, o de negocios locales, o de infoproductos, o lo que sea, ¿vale? Pero hoy en día ya no es suficiente ser un generalista. Yo hago todo para todos los clientes. Bueno, muy bien, pero no vas a poder ganar mucho dinero haciendo esto. Es mejor ser un especialista. Por ejemplo, yo me dedico a Facebook e Instagram Ads. Y si quieres, lo hago para todas las industrias. Vale, ok, eres un especialista del canal. Otra opción es, bueno, yo hago omnicanalidad para el sector de e-commerce. Pues eres un especialista de la industria. Pero lo que yo he hecho, y a mí me ha funcionado muy bien, es especializarse incluso en un nicho. Yo hacía los Facebook e Instagram Ads para más de 120 e-commerce diferentes. Por ejemplo, Mailer, Asics, Pioderma, y todos estos. Y lo que te ayuda es que, claro, si tú solo te mueves en esta industria, claro, podrás obtener unas referencias muy buenas. Por ejemplo, aquí con Forama, PD Paula, Naos, Engel y Fulkers. Y esto te abre muchas puertas para clientes que son parecidos como estos. Y adicionalmente, realmente, como te especializas tanto, eres capaz de obtener muy buenos resultados para este tipo de clientes. Porque solo si te mueves en este tipo de clientes, sabes cuáles son sus problemas. Sabes cómo resolverlos y sabes cuáles son las estrategias que realmente funcionan. Y esto, por ejemplo, a mí me ha ayudado a generar más de 10 millones de euros de ROAS para estos clientes de e-commerce. Y ahora nos vamos a dedicar a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo encuentro estos peces gordos? ¿Cómo encuentro a estos clientes de alto valor? Pues una estrategia que te voy a enseñar en esta masterclass es a través de LinkedIn, ¿vale? LinkedIn, obviamente hay anuncios en LinkedIn también, pero lo que te enseño ahora es LinkedIn orgánico. Simplemente sin invertir ni un duro podrás obtener clientes. Y como tú bien sabes, en LinkedIn hay un buscador arriba. Y si tú ahí metes, por ejemplo, personas que trabajan en marketing en Barcelona, pues encuentras gente. Y aquí, por ejemplo, el director de marketing del Barça, el director de marketing de CaixaBank y muchos de estos perfiles interesantes. Y lo que puedes hacer es irte a su perfil. Y a la derecha verás gente que son parecidos. Por ejemplo, el Print Development del Barça, Senior Marketing Director, personas interesadas. Y es interesante, es así que te coges una lista de todos los que te pueden interesar. Y ahí, ahora, empieza el juego. En vez de que tú simplemente conectas con estas personas, lo que te recomiendo mucho es que siempre ganes una nota, lo que pone aquí en inglés, es etenote y les escribes ya un primer mensaje. Aquí, por ejemplo, pongo hola nombre. Esto hago, obviamente, adaptado y personalizado a la persona. Acabo de encontrar a tu perfil y quería conectar contigo aquí en Barcelona. Mi nombre es Patrick y te podría ayudar con canal, ¿no? Lo que yo me he enfocado era Facebook e Instagram. Pues te puedo ayudar con Facebook e Instagram. No te preocupes, no somos cualquier agencia. Te ayudamos a optimizarlo internamente. Tengo ganas de conectar contigo. Hago un mensaje estándar así. Y si tú empiezas este juego, después de haber enviado este mensaje, por ejemplo, al director de marketing del Barça, debajo te van a aparecer otros perfiles relevantes a los que tú podrías empezar el mismo juego desde cero. Esto ha sido una estrategia. Otra estrategia que a mí me ha funcionado súper bien en LinkedIn, me sigue funcionando cada día, es a través de un truco que es schools, ¿vale? Schools en el entorno de LinkedIn básicamente significa universidades. Y está un poco escondido lo que tienes que hacer si lo haces desde el ordenador. Te vas a LinkedIn y buscas, por ejemplo, la escuela de negocio ESADE, ¿vale? Y aquí ves donde pone people, jobs, content y more. En more tienes, bueno, o más en español, tienes que hacer clic en la flechita y aquí te sale el filtro o por empresas, compañías, schools, que son las universidades, o grupos, ¿vale? Y aquí lo que te interesa es hacer clic en schools, en escuelas, y obviamente vas a encontrar la página de LinkedIn, el perfil de LinkedIn de ESADE. Y aquí el truco es bastante bueno. A la izquierda ves cómo pone home, about, jobs, alumni, videos y ads. Y si haces clic aquí en alumni, te va a encantar, porque tú podrás ahora seleccionar justo las características que te interesan de estos 60.000 alumni que han estudiado en ESADE, que suelen ser personas que después en su carrera profesional tienen cargos potentes y podrían ser justo estos decision makers a los que tú quieres llegar para que te contraten para tu servicio. Y aquí te permite LinkedIn incluso 6 filtros adicionales, ¿sabes? Tú puedes irte a estos 60.000 alumni que han estudiado en ESADE y adicionalmente puedes decir bueno, pero a ver dónde viven. Yo quiero solo gente que vive en Barcelona, por ejemplo. ¿De dónde trabajan? Pues aquí ya puedes filtrar las empresas que te interesan, ¿vale? También puedes filtrar qué es a lo que se dedican ahora. Hacen marketing, hacen ventas, hacen finanzas. Pues yo, a mí me molaría bastante la gente de Barcelona que se dedican al marketing, ¿no? Y también puedes filtrar qué es lo que han estudiado. ¿Han estudiado marketing? O ADE, ¿han estudiado derecho? Y último paso, también puedes decidir qué tipo de skills tienen. Así en plan verificado de otros usuarios de LinkedIn está muy bien, pero lo que a mí me importa mucho es cómo estás conectado con ellos, ¿vale? First level, second level o third level. Y lo que significa esto es primer nivel, significa que ya eres amigo, ya sois contactos. Segundo nivel, que tenéis por lo menos un amigo en común. Tercer nivel, que tenéis un amigo de un amigo en común, ¿vale? Y aquí el truco muy potente es que te diriges mayormente a personas del segundo nivel de contacto. Es como si alguien me hace una intro y dice, mira, tenemos este amigo en común. Esto va muy bien. Y lo que te recomiendo es, por ejemplo, coges ahora todos los alumni de SAD que son second level connection, quiere decir que tenéis un amigo en común, y que viven en Barcelona y que se dedican al marketing. Y vas a flipar, porque aquí encuentras los jefes de marketing que trabajan en empresas muy heavys. Por ejemplo, en Hewlett-Packard, en la CaixaBank, en Ferrer, Nestle, en Danone, en Volkswagen, en Seat, en Pepsi. La verdad que empresas muy potentes y lo que tú puedes hacer ahora es hacer la misma estrategia que te he enseñado al inicio, cuando hablábamos de LinkedIn, ¿vale? La misma estrategia haces con estos perfiles. Por ejemplo, aquí tienes el Chief Marketing Officer, Marketing Manager de Unilever, Digital Marketing, E-Commerce Marketing, Head of Digital Marketing en Bershka. Y a estas personas les puedes contactar con un mensaje personalizado y perseguirles para que realmente vean que tú estás interesado y seguramente que podrás hacer una llamada con ellos y cerrarles por teléfono. Y ahora me gustaría presentar uno de nuestros alumnos de la Academy que ya ha aplicado estas estrategias en su negocio. Se llama Jaime y veremos los resultados que he obtenido con esta estrategia. Hoy por hoy puedo decir que estoy consiguiendo mejores clientes con unos fees más altos y cada mes estamos cerrando de media entre uno a dos clientes sin importar si es verano o si hay una situación de COVID, etc. ¡Wow! ¡Qué bien, Jaime! Suena fantástico. Pero claro, una vez que hayas cerrado estos mejores clientes con unos fees más altos por supuesto tendrías que generar para ellos grandes resultados con tus ads, ¿verdad? Pues déjame mostrarte ahora mismo cómo hacerlo. Porque claro, un cliente feliz es tu mejor estrategia de negocio. Y hoy en día, para hacerles felices a estos clientes tendríamos que aplicar algo que se llama Marketing Omnicanal. Uno de los canales que importa en esta omnicanalidad es Facebook e Instagram Ads. Y aquí, lo mejor que tú puedes hacer con tus clientes es aplicarles una estrategia de un embudo entero. La famosa Full Funnel Strategy que no me he inventado yo solo sino que es algo que he desarrollado juntos con el Facebook Headquarters en Dublín durante los últimos seis años. Y básicamente significa que dejes de comunicar el mismo mensaje a todo el mundo y empiezas a comunicar mensajes distintos, ¿vale? Hay que comunicar mensajes diferentes a diferentes clientes en función con su punto actual en su proceso de compra que es la Customer Journey. Y la Customer Journey básicamente se puede diferenciar entre la fase de branding en la cual comunicamos un mensaje más emocional, la parte de prospección, el prospecting, donde comunicamos un mensaje más racional dirigido a la parte derecha del cerebro con argumentos del producto, hechos, números, cosas más concretas. Y una vez que la persona haya llegado a tu página, ha añadido al carito pero no ha comprado, este es el momento de iniciar tu fase de retargeting. Aquí el mensaje otra vez tendría que ser un mensaje distinto. El mensaje de escasez, de aplicar el famoso efecto FOMO, crear Fear of Missing Out, ¿vale? Y yo personalmente prefiero añadir un cuarto nivel que es el nivel de App y Cross Sale para aumentar el Lifetime Value del cliente comunicando un mensaje de fidelidad. Pero tal como he dicho, hoy en día ya no es suficiente hacer solo Facebook e Instagram, sino que es bastante buena idea aplicar el marketing omnicanal. Y aquí, por ejemplo, podríamos aplicar canales de Google Ads. Google Ads ya sabemos que no es solo la parte orgánica, esto es el SEO, lo que te sale aquí abajo, sino que es la parte de pago. Y aquí realmente puedes obtener resultados muy rápidos en comparación con el SEO porque el SEO es algo, una inversión muy buena a largo plazo, pero tarda un poco. Pero si tú quieres obtener resultados rápidos, con Google Ads los puedes obtener. Y aquí vemos un ejemplo de campañas de búsqueda, ¿no? Por ejemplo, si alguien busca curso Facebook Ads, pues suele salir un anuncio mío, es un anuncio de búsqueda. Pero también puedes hacer campañas de display, ¿vale? Displays son estos banners que seguramente que uno de estos también ya has visto por todos lados, que obviamente no sale en Google, sino salen todos los partners de Google, por ejemplo, unas revistas, La Vanguardia, El País, todos los diferentes newspapers, pero también sale, por ejemplo, en YouTube, porque no sé si lo sabes o no, pero Google compró YouTube en 2006 y desde entonces YouTube pertenece a Google, ¿vale? Y todos estos banners que suelen aparecer en YouTube son del Google Display Network, pero obviamente también puedes hacer vídeos que salen delante de un vídeo que quiere mirar el usuario. Estos se llaman in-stream ads y son los típicos YouTube ads que tú ves de toda la vida. Y otro canal fantástico, sobre todo si tú te mueves en el entorno B2B, quiere decir negocio a negocio, es LinkedIn. En LinkedIn puedes hacer unos anuncios espectaculares. Lo que puedes hacer es lo típico en el feed, ¿vale? Lo que ves aquí incluso Facebook mismo, ¿ves? Workplace from Facebook, hacen anuncios en LinkedIn. Esto es un LinkedIn ad que sale en el feed porque realmente funciona muy bien. Pero ¿qué más se pueden hacer en LinkedIn ads? Porque a la derecha ves donde pone promoted, estos son como las columnas derecha en el Facebook desktop newsfeed y lo mismo puedes hacer en LinkedIn. Pero lo que a mí mejor me ha funcionado hasta ahora son estos mensajes directos en LinkedIn. Esto es un anuncio, ¿vale? Que simplemente como destino no tiene el muro o la página derecha, la columna derecha, sino que envías directamente un mensaje hiper personalizado a este usuario. Y varios otros canales muy modernos y muy buenos, sobre todo si tú te diriges a un público joven y sobre todo femenino, ¿vale? En Snapchat el 80% de los usuarios es femenino y suelen ser bastante jóvenes. Pero si esto es tu target, es un canal fenomenal. Los CPMs son bastante bajos y para hacerlo es muy fácil. Es como Instagram Stories, ¿vale? Porque en Snapchat tienes como un snap después del otro y tú lo que puedes hacer es salir ahí con tu anuncio simplemente de formato video, de formato imagen después de uno de estos snaps orgánicos y la verdad que va a funcionar muy bien. El truco para que tus Snapchats tengan un rendimiento bueno es que los tengas que diseñar de la forma más natural y más orgánica posible. Quiere decir que tienes que estar un rato en Snapchat y mirarte exactamente cómo hacen los usuarios normales sus snaps que son como sus posts, ¿vale? Y tú tendrías que diseñar tu anuncio tu anuncio para que parezca lo más parecido ¿vale? A un contenido orgánico y si lo haces de esta forma te va a funcionar muy bien. El último canal que me gustaría compartir contigo es TikTok Ads. TikTok otra vez el público es aún más joven que en Snapchat y lo que ya se puede hacer ahí son básicamente cuatro tipos de anuncios diferentes. Lo primero se llama Brand Takeover esto es más para marcas grandes como Audi, Volkswagen, Mercedes, estas es justo cuando tú entras en TikTok lo primero que te aparece es este anuncio pero este es bastante caro. Lo que es más realista para alguien como nosotros y para nuestros clientes son los in-feed videos. Esto es como una Instagram Story o como un Instagram Feed pero a través de TikTok y a través de videos, ¿vale? Y aquí otra vez está el comment Snapchat cuanto más se parece a un post orgánico mejor va a funcionar. Tercera cosa que funciona bastante bien son los hashtag challenges que tú puedes patrocinar un hashtag y la cuarta cosas en los branded lenses ¿verdad? Como he dicho el brand takeover hashtag challenge y branded lenses es más para marcas grandes porque no es muy económico pero lo que sí que se puede hacer cualquier emprendedor lo que sí que podemos hacer para nuestros clientes y que funciona súper bien son los in-feed videos. Después de haber hablado bastante ahora sobre cómo generar grandes resultados con tus anuncios para estos clientes de alto valor ahora vamos a focalizarnos en nosotros mismos y cómo podemos aprovechar de estos grandes resultados que generamos para fortalecer nuestra propia marca personal ¿vale? Y aquí obviamente tenemos que aplicar otra vez más la omnicanalidad porque no es suficiente solo tener un buen perfil de Instagram y nada más yo por ejemplo dedico mucho cariño al perfil de Instagram tengo más o menos 30.000 seguidores pero también tengo una página de Facebook con más de 10.000 me gustas y lo bueno es que tú puedes reciclar contenido que tú compartes en una plataforma en un canal lo puedes reciclar para otros canales y obviamente no sólo hablamos de Facebook e Instagram como canal donde tú puedes fortalecer tu marca personal sino que tú si tú enseñas algo también está muy bien subir estos vídeos o estos testimonios o estos resultados o estos golden nuggets subirlo también a YouTube ¿vale? y aquí obtener miles y miles de suscriptores en YouTube y si tú te preguntas ¿vale? pero ¿qué tipo de contenido podría compartir con mi audiencia? pues ahora te voy a presentar unos ejemplos de mi propio perfil y también de algunos de nuestros alumnos primero tú sabes que mi marca personal Patrick Wind está muy bien vinculada y muy fuertemente conectado con lo de Forbes 30 under 30 entonces siempre cuando estoy en un evento de Forbes hago un post en todas las redes también es muy bueno si haces algo que se llama co-branding si tú aprovechas de estas marcas grandes con las que trabajas por ejemplo cuando yo tengo unas campañas que están funcionando muy bien de un cliente mío lo comparto pero a veces también solo el hecho de que voy a sus oficinas y me saco una foto aquí por ejemplo en la oficina de Havaianas en Madrid hombre esto queda muy bien demuestra que realmente trabajas con estas marcas grandes y si tú vendes formación obviamente tus clientes quieran aprenderte una autoridad de alguien que realmente sabe de qué habla y si tú quieres crear esta autoridad va muy bien si haces ponencias si haces presentaciones si eres el keynote speaker en diferentes congresos claro de esto saco vídeos fotos y la verdad que va muy bien de hecho yo también he escrito un libro la Facebook es Bible y claro el hecho de que tú escribes un libro eres un autor sobre un tema específico también ayuda mucho a fortalecer la marca personal pero hemos hablado suficiente de mí hablamos sobre nuestros alumnos aquí ves por ejemplo a Alex Izquierdo alumno de nuestra academy y él en su en su perfil de instagram y en sus otros canales hace una combinación entre enseñar y humor es un reto interesante porque no es tan fácil acertar siempre con el humor pero él la verdad que lo hace muy bien me gusta mucho como da tips para iniciar la marca personal cinco secretos para explotar tu roas y trabaja con estos cómics y me gusta mucho como lo hace y la verdad que lo hace muy bien otro ejemplo de una marca personal que ha salido de nuestra academy y que aplica estas estrategias es Jan Bispo él hace aquí una estrategia que me gusta mucho él hace una combinación entre lifestyle es un bueno le encanta surfear vive en Canarias ¿vale? pero hace la combinación entre lifestyle y compartir trucos prácticos aquí trucos de Trello aquí trucos de Facebook e Instagram aquí trucos de Funnels y la verdad que muy recomendable hacer esta combinación entre lifestyle y enseñar algo es algo que yo también hago y ahora me gustaría dar la palabra a Jan mismo para que tú lo escuchas a ver cómo ha podido montar todo esto y cuáles son los resultados que ha obtenido hasta ahora aplicando esta estrategia buenas por aquí Jan Bispo de rumboeficiente.com y hoy evidentemente vengo a hablarles del Acta Accelerator Academy de Patrick Wynn mi objetivo al entrar a esta academia era y es ahora les explico por qué digo era el de subir el nivel de mis servicios creando una agencia y con ello llegar a un beneficio de no de 2.000 5.000 euros sino yo quería ir un poquito más allá y llegar a un beneficio neto de 10.000 euros al mes digo era ¿por qué? porque ya he llegado a ese primer mes con el beneficio de 10.000 euros gracias a todo lo que he trabajado con Patrick Wynn he trabajado en mi marca personal he podido crear mi agencia y he podido llegar a ese beneficio si lo he conseguido en tan poco tiempo y todavía sigo trabajando con él yo creo que puede ayudar a muchísima gente sinceramente ayer lo hablaba con un amigo hubiera pagado más por lo que estoy recibiendo ahora mismo así que les invito a probarlo les invito a venir y a potenciar su marca y a llegar a sus objetivos un abrazo grande ¡Olé! ¡Qué bien Jan! ¡Muy bien hecho! Y si tú ahora también estás motivado para iniciar o escalar tu propio negocio de freelance consultor o agencia básicamente tienes dos opciones primero hazlo solo por tu cuenta gastándote miles de euros en resolver todos los posibles problemas y muy probablemente frustrándote y perdiendo mínimo 3 hasta 5 años de tu vida o opción 2 aprende un sistema probado de alguien que no solo ya lo ha hecho sino que lo ha dominado y se ha convertido en uno de los mejores de toda Europa y obviamente te recomiendo la segunda opción que es a través de nuestra Ads Accelerator Academy que es un programa de formación online de 8 semanas plus tienes acceso a 3 meses de mentoría semanal con uno de nuestros coaches con uno de nuestros mentores en un grupo muy pequeño y adicionalmente tienes un año entero de soporte 24x7 quiero decir de lunes a domingo en todas las horas del día a través de nuestro grupo de Facebook y lo que vas a aprender en nuestra academia son básicamente justo estos 5 pasos que hemos tratado en esta Masterclass para tu propio éxito a largo plazo primero aplicar focos segundo convierte en un especialista tercero encontrar estos clientes de alto valor cuarto generar grandes resultados con tus anuncios y 5 crea tu propia marca personal exitosa y ahora vamos paso a paso y te enseño exactamente el contenido de nuestra academia en la semana 1 vamos a empezar con tu mindset con tu mente y tu productividad te vamos a enseñar cómo traer focus en tu vida y cómo definir tus pick five for life que son las grandes cosas que quieres lograr en la vida crearemos tu vision board y un plan de acción concreto para las próximas semanas adicionalmente te facilitaremos herramientas muy útiles para tu trabajo diario en la semana 2 definiremos tus servicios y tarifas exactas que tú podrás ofrecer a tu buyer persona vamos a ayudarte a convertirte en un especialista para definir exactamente cuál al final será la industria en la que tú vas a ofrecer tu servicio y cuál será el canal que tú ofreces dentro de tu paquete ¿no? y vamos a crear una oferta irresistible que también se llama el Godfather Offer que es una oferta que tus clientes van a decir que sí segurísimo porque aportas tanto valor y las ayudas tanto que realmente es una situación win-win también te enseñaremos un método que se llama un mes gratis que te ayuda a obtener testimonios referrals y renovaciones y te voy a facilitar mis plantillas para tus facturas contratos etc en la semana 3 vamos a atacar ahora estos clientes de alto valor lo que vamos a hacer es no solo encontrarles en LinkedIn lo que ya hemos comentado muy por encima en esta masterclass porque en LinkedIn también hay muchísimo más que se puede hacer sino que también les buscaremos y los encontraremos en Facebook en Instagram a través de su página web con la casa de emails que se dice e incluso te voy a facilitar un plan de acción concreto para obtener hasta 70 nuevos leads cada día de forma completamente gratuita simplemente haciendo estas actividades de outreach en estos canales que hemos dicho también te voy a facilitar mi guión mi script para que tú puedas cerrar estos leads porque una cosa es encontrar estos leads pero la otra cosa es cerrar los leads y convertirles en un cliente tuyo y también te facilitaré todas estas plantillas en nuestra academia el paso 4 de los 5 pasos para tu éxito ha sido generar grandes resultados con tus anuncios y como para mí esto es uno de los pasos que más me importa porque está muy bien que obtenemos clientes pero tenemos que generarles buenos resultados para hacerles felices para renueven con nosotros para que nos recomiendan por eso vamos a dedicar no solo una semana de contenido a este punto sino vamos a dedicar tres semanas enteras toda la semana 4 5 y 6 vamos a dedicar al punto 4 que es generar grandes resultados la semana 4 la vamos a dedicar a generar grandes resultados con tus Facebook e Instagram aquí voy a enseñarte exactamente cómo crear campañas muy exitosas para negocios locales para eventos 5 trucos para vender infoproductos cómo montar un embudo de retargeting para infoproductos eventos leads y muchísimo más te voy a facilitar mi plan de escalar de 10 pasos tanto nacional como internacionalmente vas a obtener acceso a mi dashboard del full funnel y también te ayudaré en optimizar tu tasa de conversión o la tasa de conversión de tus clientes pero hoy en día ya no es solo de Facebook e Instagram ¿sabes? es más de omnicanalidad por eso te facilitaré en nuestra academia en la semana 5 muchísima información sobre sobre cómo dominar YouTube Ads Google Ads LinkedIn Ads Snapchat Ads y TikTok Ads y sobre todo el canal de YouTube Ads te ayudará muchísimo porque si tú ya tienes un cliente y le ofreces tu servicio de Facebook Ads hombre es muy fácil hacer como un upsell decirle mira también te hago campañas de YouTube Ads y te cobro más porque te llevo ahora dos canales la verdad que te va a ayudar mucho y aquí también tocamos el tema de SEO el tema de tabulats la verdad que toda la parte de omnicanalidad está súper bien cubierta en esta semana 5 pero tanto tú como yo sabemos aunque tú traigas mucho tráfico de alta calidad a una página si la página en sí o el funnel en sí no convierte tampoco vas a generar tantos resultados por eso dedicaremos toda la semana 6 en crear funnels avanzados para ti o para tus clientes voy a compartir contigo mis top 10 marketing automatizaciones para los embudos voy a compartir también contigo mis propias plantillas que yo uso en mis webinars y en mis masterclasses son más de 350 slides 350 transparencias y también voy a compartir contigo exactamente palabra por palabra los emails el email automation que yo uso antes y después de los webinars voy a compartir los 7 trucos para crear speaker eventos físicos para crear tu autoridad offline 3 funnels para promocionar eventos y también estrategias avanzadas de down y de upsell para aumentar el lifetime value del cliente y todo esto está muy bien que generamos grandes resultados para nuestros clientes la verdad que es súper importante pero que a nosotros nos beneficia también sabes porque estos buenos resultados nos pueden ayudar a posicionarnos como un referente exitoso en nuestra industria y esto hacemos a través de una marca personal fuerte que ha sido el 5 paso en nuestros 5 pasos para el éxito y porque esto también es muy importante dedicaremos toda la semana 7 y la semana 8 en este aspecto vamos a empezar con diseñar tu propia marca personal definiremos tu historia y tu propio viaje de héroe también te enseñaré cómo puedes obtener realmente estos famosos 10.000 seguidores en instagram sin comprar ningún seguidor ni nada todo de forma orgánica que tampoco es tan fácil conseguir 10.000 seguidores pero hay estrategias de contenido y de cosas de interacciones que te van a ayudar para conseguirlo porque esto después vas a tener el swipe up y esto pero es trabajo y te voy a enseñar exactamente las estrategias que yo he hecho para obtener más de 30.000 seguidores te voy a explicar cómo usar merchandising y cómo crear también tarjetas de visita bastante chulas para tu autoridad offline y una vez que tenemos todo esto montado te vas a poder convertir en el número 1 de tu industria esto ¿cómo lo hacemos? pues simplemente enseñándote exacto lo que yo he hecho durante los últimos años me he beneficiado mucho de joint ventures que es un joint venture exactamente estas colaboraciones con otros infoproductores con otras agencias cómo puedes participar de forma exitosa en diferentes canales de YouTube y podcasts cómo puedes convertirte en un ponente en un keynote speaker y también cómo puedes posicionarte como profesor universitario cómo puedes dar clases en diferentes escuelas de negocio por ejemplo yo he hecho yo he escrito mi propio libro y también te enseño exactamente cómo podrías escribir tú un libro o por lo menos un ebook para transformarte realmente en un gran referente crear propios stickers memes y gifs todos estos detalles importan si tú tienes una marca personal fuerte obviamente todas estas estrategias dependen también de que tú tengas buenas fotos buenos vídeos y te enseño exactamente cómo se tienen que hacer estas cosas para que realmente transmites muchísima autoridad y vamos a acabar nuestra academia teniendo un plan de acción concreto para que tú después las semanas y meses que vienen lo vas a petar vas a tener muchísimo éxito en tu negocio y entonces en resumen en nuestra academia durante las ocho semanas de contenido te voy a enseñar estos cinco pasos para tu éxito vas a aplicar focus en tu vida en tu negocio te vas a convertir en un especialista y no en un generalista encontrarás clientes de alto valor no solo en linkedin sino también en facebook en instagram en su página web por correo y muchísimos otros canales vas a generar grandes resultados con tus anuncios para estos clientes no solo con facebook instagram ads sino que con youtube ads google ads snapchat tiktok linkedin haz lo que tú quieras y también vas a saber montarles funnels para que realmente este tráfico convierte y una vez tenemos todo esto montado podrás fortalecer tu propia marca personal para garantizarte el éxito a largo plazo y si todavía tienes dudas si esta academia realmente trae muy buenos resultados a nuestros alumnos ahora vamos a dar la palabra a jaime que ya has escuchado un poco antes pero ahora vamos a escuchar toda su historia que es solo un minuto y realmente es impactante todo que ya ha podido aplicar en su vida y como ha podido transformar su propio negocio de marketing digital vamos a escuchar a jaime ahora hola a todos yo soy jaime de munroy y quiero compartir hoy día con vosotros mi experiencia luego de haber pasado por el ads accelerator academy antes de formar parte del ads accelerator academy mi agencia estaba teniendo ciertas dificultades en tener una consistencia y también tener predictibilidad en cuanto a los clientes que cerrábamos mes a mes y esa era una de mis preocupaciones principales luego de haber saltado al ads accelerator academy y no solamente haber aprendido de patrick y de todo el material que hay ahí sino también de toda la comunidad que forma parte de esta academia pude replicar en mi negocio técnicas y estrategias que aprendí de otros negocios fueron parte de la academia las cuales me ayudaron a conseguir la consistencia que estaba buscando hoy por hoy puedo decir que estoy consiguiendo mejores clientes con unos fees más altos y cada mes estamos cerrando de media entre uno a dos clientes sin importar si es verano o si hay una situación de covid etc con lo cual si eres un autónomo freelance o eres el propietario de una agencia y sientes que no tienes esa predictibilidad o que tus tarifas pudieran ser más altas y pudieras conseguir mejores clientes este es el lugar donde quieres estar si te puedes identificar con esto y ahora deseas escalar tu propio negocio a más de 10 mil euros cada mes entonces hablemos durante los próximos cinco días mi equipo ha reservado un tiempo para hablar contigo evaluando tu candidatura para nuestra academia tendrás que completar una encuesta y si nuestro equipo acepta tu candidatura te confirmaremos la llamada solo aceptamos candidatos comprometidos al 100% a implementar todo lo que enseñamos si tu solicitud es aceptada recibirás una confirmación o por correo o por whatsapp la entrevista durará unos 45 minutos en los que creamos un plan de acción exacto para que alcances estos 10 mil euros o más cada mes estos 45 minutos de la llamada probablemente será el tiempo más valioso que hayas dedicado a tu negocio este año y si esto te mola pues ahora puedes hacer clic en el enlace debajo de este vídeo o también te puedes ir a adsaccelerator.com slash academia y nuestra academia realmente es ideal para todos los expertos de marketing digital como freelance consultores o agencias que ya están haciendo ventas o también si estás comenzando tu propio negocio también es ideal para ti para todos que ofrecen servicios de campañas publicitarias coachings o infoproductos básicamente todas las personas que son buenas en lo que hacen y aman ayudar a los demás en nuestra academia vas a aprender cómo convertirte en un marketing digital altamente remunerado en tan solo 56 días básicamente durante las 8 semanas de la formación online adicionalmente tienes acceso a 3 meses de llamadas semanales de mentoría en un grupo pequeño con otros emprendedores muy motivados y también tendrás acceso a un año entero de soporte 24x7 quiere decir de lunes a domingo a cualquier hora del día a través de nuestro grupo de Facebook y adicionalmente también me gustaría presentarte ahora 5 bonos extra si te apuntas a nuestra academia durante los próximos días primero vas a recibir mi libro que he escrito este año que es la Facebook It's Bible es un ebook con casi 200 páginas sobre toda la profundidad de Facebook e Instagram tendrás acceso a todas mis herramientas checklists e incluso los templates para montar los contratos si tú realmente trabajas con varios clientes diferentes obviamente te facilitamos no solo templates para tus contratos sino también para tus facturas y también te ayudamos en este aspecto el bonus número 3 es la guía paso a paso de cómo he creado yo mi marca personal de Patrick Wind y cómo tú podrás también escalar tu propia marca personal también vas a tener acceso a todas mis presentaciones a los keynote speeches en varios congresos y eventos y todos mis entrevistas y para también facilitarte la vida y poder demostrar que hayas aprendido esta nueva habilidad por ejemplo puedes demostrar en tu perfil de LinkedIn con un certificado también puedes poner este certificado en tu página web como tú quieras y vas a tener acceso de por vida a toda nuestra academia y ahora es el momento de escuchar a más de nuestros alumnos que ya han participado en la Accelerator Academy y vamos a escuchar lo que ya han sido capaces de lograr en su propio negocio Hola a todos soy Alex Izquierdo de AlexIzquierdo.com y hoy os vengo a hablar de la academia y del mastermind de Patrick Wind han sido tres meses súper estructurados tres meses en los que hemos aprendido un montón y en los que verdaderamente he visto una transformación sobre todo en el ámbito de la marca personal técnicas avanzadas de Facebook Ads y fanes automatizados lo recomiendo a todo el mundo porque la verdad es que bueno Patrick Wind sabe un montón del tema lleva un montón de años dedicados al marketing digital pero sobre todo una de las cosas más importantes para mí es que es súper accesible ¿vale? además de ser uno de los mejores marketers de Europa según Forbes es una persona con la que puedes hablar una persona cercana y eso la verdad es que hace de este mastermind y de esta academia bueno pues una de las mejores inversiones que he hecho en formación en toda mi vida así que nada os lo recomiendo a todos y muchas gracias Patrick por aportar tanto valor Hola soy Magic Pons cofundador de X15 Media hoy estoy aquí para hablaros de Patrick Wind Ads Accelerator y su academy ¿vale? mi experiencia no es esa experiencia como agencia de marketing como agencia de e-commerce e infoproductores deciros que ha sido un game changer para nosotros no solo todo el conocimiento técnico de ads de Facebook e Instagram ads y la unicanalidad de todos los ads TikTok ads Google YouTube ads etcétera sino también en estrategia en lead hunting captación de clientes tratamiento civilización sistemas para nosotros ha sido un game changer total así que os lo recomiendo al mil por cien para nosotros para mí Patrick es el mentor de manera vitalicia siempre será mi mentor así que solo que os sirva la mitad de lo que me ha servido a mí y a nuestra agencia ya habrá valido la pena así que os animo a todos a formaros con él un placer muy buenas a todos soy Eric Gorrit de Bidens Club propietario de Bidens Club y de varios negocios más dentro del mundo del baile latino y hoy estoy aquí para hablaros de la Ads Accelerator Academy de Patrick Bean Patrick Bean es nuestro mentor en varios de nuestros negocios sobre todo basados en publicidad en ads entonces nuestro nuestro principal objetivo cuando entramos en la Academy era llevar a un siguiente nivel nuestros anuncios ya teníamos una inversión importante y decidimos seguir escalando y al principio ese miedo nos invitó a entrar dentro de esta Academy que realmente vale la pena ya que coges todo ese conocimiento y no solo en Facebook e Instagram sino que en YouTube Ads en TikTok Ads te permite generar toda esa omnicanalidad dentro del sector de anuncios que realmente vale la pena y es un game changer dentro de nuestro negocio ya que hemos conseguido escalar a unas cifras realmente impactantes así que no os lo penséis apuntaros y de verdad os garantizo que os valdrá la pena un abrazo a todos muchísimas gracias por haberte quedado hasta este momento en nuestra Masterclass la verdad que te agradezco mucho el interés que has demostrado en nuestro contenido también espero que te hayas podido identificar con uno de todos estos testimonios que acabamos de ver si ahora tú estás motivado de aumentar tu propio negocio de freelance consultor o agencia de marketing digital te invito a aplicar para nuestra Ads Accelerator Academy lo que tienes que hacer ahora es simplemente hacer clic en el botón aquí debajo de este vídeo o también te puedes ir a adsacelerator.com slash academia donde vas a encontrar un pequeño calendario para escoger la fecha y la hora que mejor te convenga y después tendrás que rellenar un pequeño formulario y en este formulario podrás indicar que te has quedado hasta el último momento en nuestra masterclass que va a dar muchos puntos positivos a tu aplicación pues venga seguimos con un par de testimonios más pero mientras tanto te invito que ya haces clic aquí debajo de este vídeo en el botón o te vas a adsacelerator.com slash academia para iniciar tu proceso de la aplicación para la Academy te veo dentro también a la hora de escalar los presupuestos como nos iban bien las campañas decidimos en vez de invertir esto empezar a invertir esto y los resultados sigan siendo buenos tienes un servicio 24 horas detrás si tienes algún problema puedes escribir en el grupo puedes contactar con ellos y en 5 minutos tienes un experto del equipo de adsacelerator resolviéndote el problema para hacer grandes implementaciones y grandes cambios en nuestra estrategia que está funcionando muy bien o sea que recomendamos totalmente el curso de Patriot y también llegar a las personas adecuadas en el momento oportuno y es aquí donde principalmente Patriot nos ha ayudado la comunidad que hemos creado alrededor de él compartiendo experiencia y recursos así que os animo a vernos ahí muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video.